Rai West, padre de Kanye West, fue diagnosticado con cáncer de próstata, informó TMZ. Fuentes informaron al portal que Rai recibe tratamiento en un hospital de Los Ángeles y que responde de manera favorable. Tras enterarse de la enfermedad de su padre, el rapero canceló sus planes y acudió para poder atenderlo. Kanye dejó todos sus planes para ir con su padre. Foto, especial. Rai ha trabajado como paparazzo, consejero matrimonial e ilustrador de temas médicos, según declaraciones de Kanye retomadas por el sitio web Daily Mail. La madre del músico, Donda, falleció en noviembre de 2007 a los 58 años por complicaciones de una cirugía plástica. Rai y Donda se separaron cuando su hijo tenía 3 años, pero mantuvieron una relación de amistad en los años posteriores. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!